Baja California, las necropsias en el Servicio Médico Forense, SEMEFO, del estado de Baja California se vieron frenadas ante la manifestación de servidores del Poder Judicial a las afueras de sus instalaciones tanto de Tijuana como de Mexicali, debido de la falta de pago de aguinaldos. La falta de pago afecta a 400 trabajadores sindicalizados que en protesta paralizaron diversas áreas del Poder Judicial a la espera de que el gobierno del estado garantice el recurso para la prestación de fin de año y parte de la catorcena corriente. No te pierdas, Jalisco suma otro universitario muerto tras hallazgo de cadáver en Tlajomulco. Como consecuencia, el SEMEFO de Mexicali dejó de recibir cuerpos y la sala de justicia de la sala. Sur tuvo que cancelar audiencias judiciales o trasladarlas a las instalaciones de Río Nuevo y los cuerpos que debían ingresar. Fueron canalizados a los velatorios del DIF, en Tijuana, en los últimos días la recepción de cuerpos y la atención a los ciudadanos se realiza después de las 3 de la tarde, posterior a que se retiren los manifestantes, explicó César. González Baca, director de SEMEFO en Baja California, es una situación que se nos presentó el día 31 de diciembre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en la que se nos bloqueó el acceso a las instalaciones. Y hoy, al parecer, de manera indefinida, el servicio médico forense es ajeno a esta problemática, estamos en la mejor disposición de trabajar en cuanto se nos permita el acceso, este es un paro laboral y bloqueo a las instalaciones. Por parte del sindicado de burócratas, somos respetuosos de este movimiento, pero si nos hemos visto afectados, expresó González Baca. César Raúl González Baca, director del SEMEFO en el Estado, informó que la toma de las instalaciones se impidió realizar la certificación de cuerpos, así como el resguardo y la realización de autopsias para determinar causas de muerte. El cierre de las instalaciones del SEMEFO afectó también a varias familias que acudieron para reclamar o identificar algún cuerpo. Han venido personas buscando familiares desparecidos o a reclamar algún cuerpo y lo que estamos haciendo es tomarles los datos para que en cuánto se nos permita el acceso y llamarles y que acudan a hacer los trámites. En los últimos días, la recepción de cuerpos y la atención a los ciudadanos en Tijuana se realiza después de las 3 de la tarde, posterior a que se retiren los manifestantes, explicó González Baca. Es una situación que se nos presentó el 31 de diciembre en la que se nos bloqueó el acceso a las instalaciones y hoy, al parecer, de manera indefinida. Este es un paro laboral y bloqueo a las instalaciones por parte del sindicado de burócratas. Somos respetuosos de este movimiento, pero sí, nos hemos visto afectados, expresó el director del SEMEFO. Los cuerpos han sido enviados a distintas funerarias de la ciudad. Para su resguardo en tanto se levanta el bloqueo de las instalaciones. Tan solo ayer cuatro cuerpos fueron enviados a una funeraria particular de nombre Santana para su posterior traslado al SEMEFO. Por la tarde, sin embargo aseguró que los bloqueos han dificultado el trabajo para entregar a quienes buscan algún familiar en el servicio médico. Un promedio de 100 trabajadores pertenecientes al Poder Judicial se manifestaron por segunda ocasión a las afueras de las instalaciones de SEMEFO, en Tijuana. Ante la falta de pago de Aguinaldo, explicó Eduardo Aguilera, secretario de Patrimonio del Sindicato de Burócratas, el día lunes, nuestro secretario general acudió a una reunión en Mexicali donde estuvieron presentes los representantes del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Judicatura por la Falta de Pago. Ese mismo día el presidente del tribunal emite un comunicado donde dice que debido a la falta de dinero depositará ocho días de Aguinaldo, cuestión en la que no estamos de acuerdo, por eso seguimos aquí manifestando nuestra inconformidad, expresó. Sociedad Sicarios ejecutan a tres personas en Rancho Trejo, Veracruz a pesar de el compromiso de cumplir parcialmente el pago de los trabajadores aseguró que las autoridades depositaron menos de una cuarta parte de el adeudo que tienen con al menos 217 trabajadores tan solo en la ciudad de Tijuana, pertenecientes a juzgados civiles, penales. Justicia alternativa y servicio médico forense. La inconsistencia aseguró, deja entrever que no existe autonomía en el Poder Judicial, sino que dependen del Ejecutivo, Lázaro Mosqueda, líder del sindicato de burócratas en Mexicali, informó que ayer se depósito a los trabajadores una parte del adeudo pero este corresponde a la actual catorcena y no a la prestación de fin de año. Aguilera expresó que los trabajadores temen también que mañana quede pendiente el pago correspondiente a su catorcena y la segunda. Parte de la guinaldo. Aseguraron que la protesta continuará hasta que las autoridades correspondientes cubran por completo el adeudo a los trabajadores. Lázaro Mosqueda, líder del sindicato de burócratas a nivel local, informó que hoy se depósito a los trabajadores una parte del adeudo pero este corresponde a la actual catorcena y no a la prestación de fin de año. Los cuerpos que deban ingresar al SMF hoy serán canalizados a los velatorios del DIF.